Y llegó ¿Quién? 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 ¡Bravo de verdad! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Que sepio y buena y yo... ¡Equeta jeve! ¡Equeta jeve! ¡Equeta jeve! ¡Añoño, la Tomás! ¡La guardadora! ¡Málo! ¡Equeta jeve! ¡Equeta jeve! ¡Equeta jeve! ¡Y te digo que vengo... ...dando pera... ...y desafiando... ...a cualquiera... ... 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 Y ya tosá, tomas cachimbo, y ya tosá, chalecoma, y ya tosá, oye mi bajo, y ya tosá Música ¡Oye, sigo!